¡Hola amigos! Hoy les traemos esto que compramos en MercadoLibre. Escuchen. Ese sonido me gusta. Tengo una caja armada nomás, porque lo importante viene acá. Cargain, ahí ya se ve lo que viene. Algunos recordarán que cuando empezamos la colección de 151 trajimos una de estas, pero no encontré más. Y ahora encontré esta cajita con todas. Ahí está el set. Debiese ser el set completo. Vamos a ir revisando una por una. Vamos a partir por Scyther. La moneda de tipo hierba. Scyther, 123, Mantis Pokémon. La parte del póster. Y ahí están los dos sobres de 151 que dejaremos para el final. La siguiente es justamente la que ya teníamos. La de Machamp, acompañado de Yubon. La moneda de tipo lucha, que ya la teníamos. Ahí está la carta de Machamp, Super Power Pokémon. Y obviamente los dos sobres de 151. Seguimos con Gengar, acompañado de un tierno Poliwag. Ahí está la moneda de tipo siniestro, diría yo. Gengar, el Pokémon Sombra. Y nuevamente dos sobres. Arcanine, acompañado de un pequeño Omanite. Esta es la moneda de Fuego. Arcanine, el Pokémon Legendario. Y los dos sobres de 151. Y tenemos ahora a Magneton, acompañado de Ikans. Una moneda de tipo acero o metal. Y ahí está Magneton, Pokémon Imán. Un Pokémon Magneto. Y aquí tenemos a un Slowpoke. Con un pequeño Sandriu que está escondido ahí. La moneda de tipo agua. Y ahí está Slowpoke, el Pokémon topado. Dormilón, no sé. Y ahí están los dos sobres. Un Dragonite con un Vileplume. La moneda de tipo dragón. Y ahí tenemos a Dragonite, el Pokémon dragón. Junto con las dos sobres de cartas de 150 euros. Y aquí tenemos a un Electabuzz, acompañado de tres Magnamite. La moneda debiese ser eléctrica. Y ahí está Electabuzz, el Pokémon eléctrico. Y los dos sobres. Ya casi terminando. Meowth con Hitmonchan. Tipo normal. Meowth, el Pokémon rasguño. Y los dos sobres. Y la víctima lata. Sería de Alakazam con Hitmonlee. La moneda de tipo psíquico. Ah, perdón, no era Alakazam. Era Cadabra. El Pokémon psíquico. No, Alakazam no tiene la cola. Los dos sobres. Vamos a mover las monedas. Y ahí empezamos a formar el rompecabezas. Con la imagen completa de... El corte no es perfecto. Y eso hace difícil un almao. Aunque en general coinciden bien. Pero este de acá no coincide a la perfección. Tengo que montarlo un poco. Mirad que por ahí está aceptable. Ahí tenemos el... Póster completo. Las 10 latas. Las 10 Tim de esta colección de 151. Que por fin podemos tener completita. Y ahí tendríamos la colección de monedas. Con todos los tipos de cartas. Pero ahora viene la parte más larga. Que es abrir los 20 sobres. Que venían en estos 10 latas. Energía tipo lucha. Bellsprout. Magikarp. Odish. Monkey. Persian. Mook. Ayudante de Delcy. Un Kingler Reverse. Un Krabby Reverse. Y la carta rara es... Un Gengar Olo. La energía es tipo siniestro. Y es Reverse. Meowth. Execute. Clefairy. Machop. Sigrid Roy. Sighter. Charmeleon. Un Ponyta Reverse. Un Charmeleon Reverse. Y la carta rara es... Un Whizzing Olo. Otra siniestra. Golding. Midoran. Ghastly. Paras. Clefable. Ductrio. Hunter. Un Horsea Reverse. Un Goldbat Reverse. Y la carta rara es... Un Raichu Olo. Energía de tipo hierba. Parras. Voltor. Krabby. Sentryu. Sun Slash. Hunter. Golduck. Nidorino. Drossy Reverse. Y la carta rara es un Ditto. Energía de tipo acero. Evi. Grimer. Weedle. Subat. Un Gran Balón de Aire. Primark. Fearow. Un Mashup Reverse. Un Nidoking Reverse. Y la carta rara es... Un Kabutops Olo. Energía psíquica y es Reverse. Ligiton. Venonat. Pity. Metapod. Goldbat. Restos. Persian. Un Pitted Reverse. Un Sheldon Reverse. Y la carta rara es... Un Dragonite Olo. Energía es tipo agua y es Reverse. Venonat. Pity. Metapod. Fonita. Parasek. Carisma de Giovanni. Cloister. Un Byplum Reverse. Un Voltor Reverse. Y la carta rara es... Un Jolteon Olo. Energía es tipo eléctrica. Fonita. Pikachu. Farfetch. Un Ámbar antiguo. Una invitación de Erika. Magneton. Nidoking. Un Persian Reverse. Un Rapidash Reverse. Y la carta rara es... Un Vaporeon Olo. Energía es tipo agua. Gastly. Parras. Voltor. Krabby. Snorlax. Sun Slash. Hunter. Un Fossil Domo Reverse. Un Raidon Reverse. Y la carta rara es... Un Alakazam. Y X. La energía es tipo fuego. Machop. Horygon. Electabuzz. Rhyhorn. Tentacrel. Snorlax. Sun Slash. Un Coffin Reverse. Un Hitmoni Reverse. Y la carta rara es... La transferencia de Bill. Full Art. Vamos por la segunda mitad de sobres. Y partimos con... Una energía tipo agua. Geodude. Chiglipuff. Staryu. Sharmander. Venomoth. Rapidash. Nidorina. Un Squirtle Reverse. Un Paras Reverse. Y la carta rara es... Un Dito Olo. Energía es eléctrica. Gratini. Robulite. Geodude. Chiglipuff. Slowbro. Machoke. Dewon. Un Venomoth Reverse. Un War Turtle Reverse. Y un Raichu Olo. Energía es tipo psíquica. Q-Bomb. Pulpix. Magnamite. Caterpie. Centacral. Hitman Lee. Water Turtle. Un Horst Reverse. Un Stormy Reverse. Y la carta rara es un... Raichu Olo. La energía es tipo siniestra. Pulpix. Magnamite. Caterpie. Eevee. Kangler. Un Sticker de energía. Un Raidon. Un Persian Reverse. Un Ica en Reverse. Y la carta rara es... Moltres. La energía es tipo hierba. Geodude. Chiglipuff. Staryu. Shermander. Nidorino. Goldog. Pinsir. Un Whippinville Reverse. Un Golbat Reverse. Y la carta rara es un... Omastar Olo. Energía es tipo eléctrica. Eevee. Grimer. Weedle. Subat. Pidgeot. Omanite. Tauros. Un Snorlax Reverse. Un Monkey Reverse. Y la carta rara es... Un Aerodactyl. Olo. Nos quedan solo 4 sobres. Y no nos ha salido nada nuevo. Así que partamos con... Esta energía tipo hierba. Pidgey. Metapod. Ponita. Poliwag. Nidorina. Raticate. Raticate. Ni siquiera es Olo. Y es una de las que nos faltaba. Por fin. Dejadla aparte incluso. Invitación de Erika. Un Righorn Reverse. Un Venonat Reverse. Y la carta rara es un Nidoking Olo. Tenía que reclamar para que saliera. Energía tipo eléctrica. Pidgey. Metapod. Ponita. Poliwag. Tentacral. Hitmonlee. Waterfall. Tentacral Reverse. Un Omanite. Full Art. Shiny. La carta rara es... Un Cabotops. El penúltimo sobre es una energía. Fuego. Psyduck. Icans. Q-Bomb. Bullpix. Slowbro. Machoke. Dugong. Machamp. Psyduck. Y la carta rara es un Blastoise. Y X. Energía tipo Siniestro. Psyduck. Icans. Q-Bomb. Bullpix. Sun Slash. Hunter. Goldock. Ponita. Ratata. Y la carta rara es un Aerodacto. Y bueno amigos. Eso es todo lo que teníamos por hoy. Al menos la colección avanzó en una carta. Porque incluso las Full Art que nos salieron ya las teníamos. Espero que les haya gustado. Déjenos en los comentarios cuál es su carta favorita de esta colección. Y cuál es su latita favorita de esta colección. Y no olviden darle like al video y suscribirse. Para que nos veamos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.